Música Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a una nueva partida Lo que podré ser un nuevo video de Arashimoba Vamos a ver si hay un poco de suerte porque estoy ya calentito Estoy tomándome mi vuelta a Mobile Legends con muchísima calma Vale, porque estoy echándole 2, 3, 4 partidas como mucho al día Porque más es excesivo Vale, estamos ya casi en Mítico 4 Y la verdad es que pensaba que si cuanto más subiera me encontraría un poco más de nivel Pero es todo lo contrario, cuanto más arriba estoy, más bajo es el nivel Entonces se te atragantan aquí las partidas, vamos Como si te tragaras una barra de pan entera Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver que jugamos aquí La anterior partida le dejé la jungla al random Fallo mío por dejársela Así que vamos a ver lo que tenemos aquí Y vamos a ver lo que jugamos porque he llegado a un punto que ya no sé que jugar Y tampoco me gusta recurrir a Baxia jungla y cosas así tan bestiales o a Hylos Vale, por traer un poquito de variedad aquí para que tengáis más opciones y veáis cosas diferentes Una Rafaela Un Franco Pero vamos, ya os digo, lo del nivel, o sea, ya no es porque sea solo Q Pero por mucho que tú juegues solo, si estás en Mítico tienes que tener un poquito de nivel Vamos a enseñarle, yo que sé, esto mismo para que vaya a darle a Vale porque no lo tengo claro Han sacado una Karina Vale, vamos a ver que pilla el primero Un Kaja Un Hylos Pues no sé si Es que me apetece jugar también a Eze Sacarme una Leslie o alguna troleada Estas Pero como la partida anterior, si dejo la jungla al random Se perderá Mira, una Leslie, que raro que no haya una Leslie y una Liz Ah, dos magos, pues no sé que sacar aquí La verdad que ya os digo, se hace complicado de carrear a esta gente Carrear a los cuatro Un Granger No puedo sacar a Gusion, no tengo las dos partidas ni a Lynn Necesito echarle dos clásicas a Gusion para sacarlo Venga, vamos a probar con esto, pero... Esto es super YOLO Está muy... Aquí habrá que hacer alguna modificación de los ítems Pero vamos No sé que tal puede salir esto, Minsitar jungla Ya sabéis que Minsitar es un héroe bastante difícil de jugar Y en la jungla, pues... Veremos Vale, Minsitar depende de que estéis finos y acertéis con la lanza No depende de otra cosa Y por supuesto que vuestro equipo se apoya un poco Kufra Silvana... Tiene un equipo bastante potente Entonces, no sé Que Dios nos pille, confesaos Y taparos los oídos porque yo cuando juego Minsitar Me pongo bastante violento y agresivo Vale, esto es como si fuera mi segundo main Llevo mucho tiempo sin jugarlo Ya os digo, es bastante... Es difícil de jugar Minsitar Y requiere de práctica y concentración Así que... Vamos a ver lo que puede salir de aquí Por supuesto vamos a jugarle con Emblema de asesino Con matanza, por supuesto Vale, porque con esto me voy a tener que tirar en medio de todos Entonces el que pueda matar a alguien me puede salvar la vida Y no tengo claro es lo de la build Porque aquí tenemos que hacer ítem de jungla Más aquí tendré que hacer quizás un escudo a Atenea con los tres daños mágicos Vale, Grange purificar Karina jungla No sé Vamos a ir viendo sobre la marcha Porque ya no sé qué pensar Ya os digo Tal como voy subiendo me voy encontrando Cada vez gente más mala Vale Entonces a ver Obviamente no No os voy a decir Cogeros a Minsitar para cargar las partidas No, ni se os ocurra Vale, vamos a cambiar a 144 hercios No se os ocurra coger a Minsitar Vale, yo soy sincero Os digo las cosas claras Minsitar es difícil de jugar Es difícil carrear con Minsitar Para mí es uno de los mejores héroes del juego Sin duda Pero es complicado Entonces Vale Vale Jun Machete no Voy a hacer el filo ágil de momento Por Necesito sacar las botas cuanto antes posible Porque Minsitar es bastante lento Y necesito moverme un poco Con más ligereza Voy a empezar aquí en el azul Porque Visto que tienen Alice y Karina No me extrañe que intentaran invadirme Y robarme el azul Así que Vamos a darle aquí Parece que se la No está mal Parece que se la baja bastante bien La jungla a Minsitar Bien, bien Bueno Y more ya Hay los tíos que Esto La historia de todas las partidas La historia de empezar la partida Cuesta arriba Bueno Muere Granger Eso está bien Vamos a hacer aquí el bichito Ya Digo lo mismo que No sé si fue en el vídeo anterior Que no desactivo el chat por vosotros Para que os riáis leyendo a estos energúmenos Pero que por mí Lo quitaría Porque me desconcentran A ver Pírate de aquí tío Pírate de aquí Me vas a quitar experiencias Que ya lo que me falta Que venga a robarme el vídeo Que te largues de aquí coño Ya os digo Es que me Ya veo calentito En la partida de antes Y a mí Minsitar Me pone Vamos Me altera Vale Tengo ya filo ágil Muere Granger Muere Hylos otra vez Muere Bruno tío Pues nada Venga tírate caja Si pilla caja Silvana Mmm Fuck your mother Jung Si es que aún tendré yo la culpa Ahora de verdad Es que Increíble tío Está bajando Alice Es que de toda la gente Que le partiría yo la cara En este juego A los que se quejan del jungla Es a los primeros tío Porque siempre Todo es culpa del jungla No está Karina por aquí Karina Toda la boca Ya estás muertísimo Ahí está Worth Vamos a ver si viene la tortuga Es que ya es bastante complicado De jugar este héroe Para que mande Tocando las pelotas A mí la gente Pero ya os digo siempre Y aquí no es tan a saco Pero Los que probéis Wild Rift Acordaros de esta frase Desearéis Que no os toque jugar el jungla Acordaros de esta frase Porque todo es culpa del jungla Que me ha dejado mi novia Culpa del jungla Que La abuela fuma El jungla Que cerraron el supermercado El jungla Que compraste los plátanos Demasiamos duros El jungla Todo es culpa del jungla Que mi novia me ha dejado El jungla Joder Ven aquí Se ha muerto Kufra Fuera Kufra Ven aquí preciosa Nada Fuera Ya os digo Hay que estar muy fino Con Minsitar Para Y no las tengo todas conmigo 5-4 Vale Cangrejo Ya os digo Minsitar Llego tiempo sin jugarlo La primera temporada Que lo sacaron Fui Llegué a Top Global 4 Y vamos Top Global Top 1 España Desde Invicto Desde todos los tiempos Eso sí Ahora que lo he jugado menos Puede que haya perdido El Top 1 España Vale Está la Tortuga Pero Ya os digo Requiere mucha práctica Y requiere de que el equipo Siga un poco Alice Y Karina Este tío no sale aquí Creo que no puede lanzar La primera Dentro de mi Ultimate Fuera Vale Ya Caja está Hylos Premio Premio Vale Fuera de aquí Donde va Y le tira Le tira El Smite A Hylos De verdad En tu vida Me vas a robar A mi la Tortuga Vale Parece que está Vale Muere Kufra Parece que los tontos Están repartidos Por igual Y parece que funciona Bastante bien Mincitar Jungla Puede farmearse La jungla Bastante bien Pero Lo que os digo El acierto Depende De Meter la lanza Bien Granger Va Falsísimo Falsísimo Es que me tiro Ya bajo Torres Es que Lo de La punta De la lanza Es demasiado Es que Le roza Si el gancho De fuera Si el gancho De Franco Le roza Los pilla Si la lanza De Mincitar Que es más corta Le roza No los pilla Muere Kufra Ven Ahora sí Va Se ha escapado De milagro De milagro Habrá que ir pensando En traer un dúo De pesca Otra vez Vale Fuera esto Ve bastante bien 203 Además Ya sabéis que Mincitar con la pasiva Consigue oro De las De las muertes Que realice El equipo Con lo que farmea Bastante rápido Donde vales Entre comillas Voy bastante bien Pero Falta ver lo que hace El equipo Porque esto Es impredecible Vale Vale Batalla sin fin Voy a ir a por el filo Desesperante Ya sin más O sea No me voy a cortar Buah Alice Venga Hasta luego Y se la lleva Jailos Vamos a ver Si viene aquí La tortuga Raro que no haya aparecido Nadie por aquí Vale Karina está arriba No la pueden robar Fuera Y muere Bruno Lo que no sé Es que hace ahí Solo arriba Ven aquí Preciosa Fuera Se me ha escapado el dedo Vale Fuera torre No pillan El buff Granger tirando la torre Arriba Pero venga Que vaya alguien A defender la torre Estres Me estresé jugando Minsitar Voy a robarle un poco De jungla Vamos Y yo Creo que no hay un héroe Con el que me joda Perder más Que con Minsitar Fuck you tank Tío Es que Este tío De verdad No No hay premio Fuera Se están dando todos Abajo están todos Es que Es que Me da igual Me tira aquí a por todos Tírate Hylos Fuera Va Festival Festival Y tú no te vas A ninguna parte Mortísimo Joder Es que Me roban Todas las kills Entre vale Entre Hylos Tengo bastante daño Ahora con el filo Desesperante Es que le pegue una chufa Al primero Que lo pillen Que lo destrozo Ahí Bárbaro el escudo Normalmente suelo llevarlo Tanque A Minsitar Entonces no genera Tanto escudo Porque el escudo Es en función De Ven aquí Me cago en todo Es en función Del daño Venga Tírate Si te atreves Mira Bruno No A ver si vienen aquí Y vamos a ver Si el equipo Se reagrupa No hay nadie Por aquí Va Pero que falso Pero si le he dado Es que de verdad Es una cosa Que me mata Va ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? Que me revientan aquí Necesito matanza Menos mal Fuera Y triple para caja No me lo creo No me lo creo Ahí está el tema Del matanza Que os decía Que os puede salvar la vida Y ahora sí Que si Hazle un escudo Atenea Porque estoy cobrando Aquí de lo lindo Venga La torre Echa Vale Está defendiendo Bruno arriba Por lo menos Alguien que va a defender Una torre Ha muerto Los cinco No aparece nadie Vale Va a caer esta Y Y la torre De medio Vamos a ver si podemos Sacar a alguien de aquí Venga Premio Para que te arrimas Y este se tira En medio A la piscina Pues no te queda A ti ni nada Venga Tírate tú también O sea Es que hay que ser Anormal Para saltar dentro De la última Y te mincitar Estoy un poco Tocada de vida Vale Voy a curarme Con esto No me he pensado Yo que me tira Tanto en la jungla Mincitar Pero Un granger Falso No Es que La cuarta vez Que le doy No lo pilla Porque en principio Tiene que atravesarle La lanza Pero es la chorrada Más grande del mundo Cuando hay habilidades Que te pegan Desde China Y aunque no te den Cago en todo Venga Fuera Claro que sí Silvana Tú tírate Que no se diga Venga Fuera Es que tengo 16 asistencias Es que me lo está robando Toda esta gente Pues ahora sí Que no te escapas Fuera Y aquí se acaba La partida Vale Como me quitan aquí El MVP Pero no creo Con 16 asistencias 16 kills Que me han robado aquí Ahí está Una nueva victoria 10 puntazos Soy leyenda 7-0-16 Ahí está El rico MVP 13-0 Es que Solo faltaría eso Que me ha robado En mi pico La partida que he hecho Vamos Aquí se han puesto Las botas Todos a mi costa Ya veis el daño El daño que me ha hecho El daño recibido O sea Hemos partido La boca a esta gente Con mi insitar Así que ya lo veis Un nuevo ejemplo De un héroe Que podéis llevar A la jungla Aunque ya os digo Yo no lo recomiendo Porque es bastante complicado Pero veis Que es una opción Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Espero vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribios al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo